¿Cómo estás? Te saluda Guillermo Arias de Sysplany ARL. En este vídeo les voy a mostrar cómo realizar las copias de seguridad, pero de manera programada, es decir, de manera automática, de sus servidores virtuales alojados en la plataforma Google Cloud. Bueno, aquí tenemos nuestro menú lateral. Estamos ya en la primera opción donde vemos las instancias de virtual machine y en mi caso tengo sólo una. Bien, esta es mi instancia a la cual le vamos a hacer sus instantáneas de forma automática, para no estar haciéndolo manualmente que sería muy aburrido y además muy inseguro. Bien, lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos a desplazarnos hacia acá y vamos a ir a donde dice instantáneas. Ahí está. En mi caso yo ya tengo creada esta programación, por eso es que acá tengo estos tres. Estos tres elementos vienen a ser cada uno una instantánea que sea generado en su momento. Bien, las que están abajo son pruebas que se hicieron manualmente. Estos no cuentan. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esto? Justamente vamos a explicarlo. Bien, lo que se hace para llegar a esta programación automática es hacer un clic sobre este elemento. crear programación de instantáneas. Hacemos el clic entonces. Bien, entonces entramos a ver las características. Damos el nombre, damos la descripción que lo acabo de digitar. Bien, la región, acá nos dice que es la región donde va a estar disponible esta programación. Yo la dejo ahí porque esto es precisamente la región donde está residiendo mi servidor virtual. ¿Ok? Donde se va a ubicar la instantánea. Como les digo, hay que dejarlo en el mismo sitio en donde reside el servidor. Lo dejamos ahí. En mi caso lo dejo ahí, ¿verdad? Si ustedes de repente lo tienen que cambiar, lo hacen. Y ahora vienen las opciones de programación. Bien, yo recomiendo hacer estas copias cada día, pero en realidad es criterio de cada quien. Tiene estas posibilidades, cada hora, día, semana. Bien, las horas en que se va a realizar el inicio de este trabajo está entre 5 y 6. Bien. Ahora, ¿cuántos días se van a acumular? ¿Cuántos días en mi caso, no? Porque se hace a diario. ¿Cuántos días voy a acumular de copias de seguridad? Bueno, acá tú decides. Yo voy a ponerle, digamos, 6 días para no llenar mucho mi disco virtual. Bien. Y ahora, ¿qué se hará con las instantáneas que tienen más de 6 días? Las vas a borrar de repente, las más antiguas, o vas a conservarlas todas. Ya depende de ti. Bien. Ah, bueno. Hay más cosas que en este momento no vamos a hacer. Y al final se le da crear. Bien. Con esto se genera la programación. En mi caso, como yo ya la tengo generada, no voy a dar crear. Así que esto lo cancelo simplemente. Era para mostrarles nada más. Y una vez que está creada tu programación, según las características que tú le has dado acá. Bien. Yo voy a darle cancelar, por si acaso. Le digo cancelar porque yo ya tengo creada. Ya. Ahora. ¿Qué se hace luego? Bueno. ¿Qué se hace? Si tú estabas acá, vas a pasar aquí donde dice programación de instantáneas. Y aquí vas a ver el programa que has creado. En mi caso es este, que yo lo creé ya hace unos días. Bien. Vamos a verificar que esté grabado. ¿Correcto? Que esté con toda su información. Podemos entrar incluso. Podemos entrar y mirar. Todo lo que hicimos. Acá está. Bien. Y ahora lo que toca es indicarle. A qué disco voy a yo afectar con esta programación. Y para eso me voy acá donde dice discos. Y aquí en discos. Mi único disco. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic sobre el nombre. Y voy a pasar a editar. Editar. Aquí en editar yo voy a escoger mi programa que he creado. Bien. Acá incluso me permite tener más de un programa por supuesto. En mi caso solo tengo uno. Yo lo elijo. Y ya está. Le voy a dar guardar. En mi caso ya no hace falta porque ya está guardado. Ya está creada esta programación. Pero ustedes tendrían que dar clic acá en guardar. Y con esto. Se va a pegar. Se va a adherir este programa a tu disco. Y se va a realizar la copia que has ordenado. Bien. Aquí lo voy a cancelar nomás. Porque yo lo tengo hecho. Y te va a quedar así. Bien. Eso sería básicamente el proceso. Después de eso. Tú vas a ir al día siguiente. Seguramente. A chequear que las instantáneas se hayan realizado. Así como yo les he mostrado. Y acá en mi caso tengo tres. Porque yo lo hice ya hace algunos días. ¿No? Ya está funcionando esto. Y ya está. Eso es todo. Y con eso sí te vas a dormir tranquilo. Porque sabes que tu servidor va a ser backupeado. Con mucha frecuencia. Bien. Esto es muy importante. Si no. Ya saben lo que sucede. Va a tener grandes problemas con los clientes. Bien. Eso sería todo estimados. Ha sido un gusto. Hasta luego.